Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer El niño Dios es tan pobre Que no tiene ninguna Tres angelitos del cielo La van a hacer con pajitas Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Hay del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre papas Hay del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del arma Por debajo del arco del portalico Se descubre a María José y al niño Hay del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre papas Hay del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del arma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre le han recogido Hay del chiquirritín, chiquirritín Ay del chiquirritín, chiquirritín Metidito entre papas Hay del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del arma Chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del arma Ya viene la vieja Con el aguinaldo Le parece mucho Le viene quitando Le parece mucho Le viene quitando Pampanitos verdes, hojas de limón Y a Virgen María, madre del Señor Ya vienen los reyes Por el arena Ya le traen al niño Una torre real Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, madre del Señor Oro trae mecho Y pienso gaspar Y olorosa mirra Trae baltasar Y olorosa mirra Trae baltasar Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, madre del Señor En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores, venid Pastores, llegad Adorar, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, venid Pastores, llegad Adorar, adorar al niño Que ha nacido ya En el portal de Belén En el portal de Belén Hace luz de los pastores Para calentar al niño Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores Pastores, venid Pastores, llegad Adorar, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, venid Pastores, llegad Adorar, adorar al niño Que ha nacido ya En el portal de Belén En el portal de Belén Nació un clave El encarnado Que por redimir Que por redimir Que por redimir Al mundo Se ha vuelto Lirio morado Pastores, venid Pastores, llegad Adorar, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, venid Pastores, llegad Adorar, adorar al niño Que ha nacido ya Me he comprado una zambomba Bomba Bomba Un pandero y un tambor Bomba Y pa' completar la fiesta Los cacharros y el fogón Comprese unas tapaderas Que no hay que dejar dormir Ni al de arriba Ni al de abajo Ni al de aquí Llegó hacia aquí Canta, ríe, bebé Y hoy es noche buena Y en estos momentos No hay que tener pena Dale a la zambomba Dale a la mire Y dale a tu suegra En mi carla Esta noche hasta los guardias Adiós Vengan una borrachera Chera, chera Por eso no tengo miedo A que nadie me desvenga Hasta mañana temprano Prano No me tengo que acostar Prano Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Salta, ríe, bebé Chau 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 Chau